Muy buenas, hoy os muestro cómo hacer esta crema vegetal de chocolate. Esta mousse de chocolate podemos utilizarla para rellenar pasteles, tartaletas o para crear cualquier otro postre. Además de ser muy sana, es sin huevo, sin gluten y sin lactosa. Vamos a necesitar 2 aguacates maduros, 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 3 cucharadas de leche de almendras sin azúcar. La mía es con sabor a chocolate, 120 gramos de sirope de ágave y unas gotas de esencia de almendras. Abrimos los aguacates, retiramos el hueso y con una cuchara sacamos la pulpa y la echamos en el vaso de la batidora. Si queréis podéis trocear un poco el aguacate para que sea más fácil triturarlo. Añadimos 3 cucharadas de leche de almendras. Si no os gusta el sabor de las almendras, podéis sustituir la leche de almendras y la esencia de almendras por otro sabor que os guste más. Con la batidora empezamos a triturar hasta conseguir una pasta. Incorporamos el cacao en polvo sin azúcar, el sirope de ágave y un par de gotas de esencia de almendras. Volvemos a triturar hasta que todos los ingredientes se integren. Si queréis una crema más ligera podéis añadir un poquito más de leche y si os gusta más dulce también podéis ajustar el dulzor añadiendo un poquito más de sirope. Cuando tengamos una crema lisa y sin grumos la tapamos y la guardamos en la nevera unos 30 minutos antes de servirla y lista. Como os he dicho al principio se puede utilizar para hacer un pastel de chocolate, rellenar unas tartaletas con frutas o unas galletas o simplemente se puede servir en vasitos pequeños como si fuera una mousse. Como siempre podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna videoreceta. También podéis darle a me gusta, compartir el vídeo si os ha gustado o dejar un comentario por aquí abajo. Además en lococinadoyo.com os dejo todos los ingredientes y la receta escrita para que podáis imprimirla. Y nada más, nos vemos por las redes sociales. Millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.